Bueno, escuchándote lo que comentabas de Manes, que dijo ayer que el radicalismo tiene que ser un partido popular, y a mí me parece que hay que tomarlo en el contexto de lo que está ocurriendo, de la reacción que ha habido en las últimas dos semanas a las expresiones de Macri, a las expresiones de Patricia Bullrich, al libro de Macri, o al resumen que conocimos primero, ahora salió el libro, que se van sumando voces, algunas en on y otras en off, que no quieren eso. Claro. Que no quieren eso. Pero en muchos casos no porque no crean que no sea lo que les gustaría, sino porque piensan que, a ver, si vos tenés un 40% de pobreza, y tenés a los trabajadores que se están quedando con un tercio, un tercio, de los ingresos que le corresponden, si tenés semejante nivel de conflictividad social, es decir, ¿qué gobierno entra y puede sobre eso hacer un ajuste? Es un gobierno que está condenado al fracaso, incluso a la caída, ¿no? Es decir, sería sumar otro nuevo conflicto. Y también la belicosidad, ¿no? El hecho de que, bueno, vamos a llamar a las Fuerzas Armadas, yo, a mí me han dicho que hay miembros prominentes de las Fuerzas Armadas que han dicho, ¿de qué están hablando? Están asustados ellos también. Pero es que son otras Fuerzas Armadas. Son otras Fuerzas Armadas. Entonces me parece que está habiendo toda una reacción, que claramente este hombre se sobregiraron, ¿no? Tanto Macri como Patricia Burri en algún momento creyeron que podían hacer algunas cosas, las expusieron, increíblemente las expusieron, las presentaron. Porque yo no sé si piensan en hacerlas, piensan que así se ganan elecciones, pero por lo pronto lo que están haciendo es espantando. Yo tengo información de que también Roca ha dicho, pero si este tipo me quiso meter preso y ahora dice que va a volver con lo mismo. Así que, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Claro, lo que hay también es cierto, es una mirada. Es una mirada de muchos que dicen, bueno, en el mundo están ganando los extremos, entonces extrememos nuestros discursos. Pero, bueno, pero ocurrió algo que a todos les hizo pensar que los discursos extremos se convierten en hechos extremos. Y que nadie está a salvo, ¿no? Así que, bueno, ojalá haya otros que se animen a decir las cosas que están diciendo algunos dirigentes. Me da la impresión de que recordarle su pasado de espionaje, qué sé yo, tiene que ver también con decir, mirá, vos nos querés encarperar a todos, pero la verdad que lo tuyo está a la luz, ¿no? Claro. Ahora, es cierto que esos moderados se encuentran con un montón de gente que no quiere que cambie el statu quo, porque está comprometida. Digo, vos ves los periodistas de la nación más, no todos, no todos, no está bien generalizar, algunos de ellos están comprometidos en el armado de causas. Eso es un delito. El día que se investigue es un delito, ¿no? Bueno, en el grupo Clarín, obviamente, que también. Es decir, hay gente que no quiere eso. Hay gente que realmente piensa que hay que hacer un ajuste, que hay que cambiar todo y que consume de la que vende, ¿no? Pero es cualquier persona racional que ve que la distribución del ingreso se ha hecho tan injusta en Argentina, que Argentina tiene el salario en dólares más bajo de la región, o el segundo después de Venezuela, no sé. Esta distribución del ingreso. ¿Qué propuesta interesante puede ser vamos a bajar más los ingresos? ¿No? Creo que todos lo que quieren es tener un mercado. Y tranquilizar la macro. Y ahí entra otra cosa en juego, que es la oferta que suena bien a los ojos de los empresarios y que es peronista, que es Masa. ¿No? Ahora, Masa está lejísimo. La verdad es que hoy no tiene... La intención del voto de Masa es muy baja. Hoy puede tener el apoyo de los empresarios, pero no el voto peronista. Claro, claro, claro. Pero bueno, qué sé yo. Si logra bajar la inflación, por ahí es otra cosa. Se está... Me parece que el tema de eliminar las PASO está perdiendo peso. ¿No? Incluso en las filas del Frente de Todos, de muchos que hace un tiempo pensaban que es así. Fundamentalmente porque no parece que vaya a ser un problema que divida a la oposición. Que la verdad es que la intención era esa. Eso parece. Ahora, el gran tema es la inflación y la verdad es que, qué sé yo, hay una suma de iniciativas que hay que verlas funcionar. No es lo mismo congelar el precio de 2.500 productos con el precio en la etiqueta que sin el precio en la etiqueta. No es lo mismo me quedo corta. No es una buena definición. Una cosa sirve y la otra no. ¿No? Este... Y eso es lo que se está discutiendo. Ahí los panaderos están diciendo que si no le dan otra vez el fideicomiso y qué sé yo, el pan se va a 500 pesos. 500 pesos, muchachos. 500 pesos. Pero cuando les dieron el fideicomiso tampoco bajaron. No salió para nada. Iba... Era lo que iba a decir. No salió para nada. Así es. Es como medio el chiste de muerte de un gadunga. Claro. Si me das el... Si no me das el supercomiso, sumimos el precio. Y si me lo das, también sumimos el precio. Claro. 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 Este... Y bueno, y la canasta básica que subió por arriba de la inflación, ¿no? Subió un 7,1%. Un punto arriba, sí. Casi un punto arriba contra 6,2% del nivel general. Es bravo. Lo que estuvo abajo son los precios mayoristas. Eso sí, es una buena noticia. Esa es una buena noticia porque veníamos de un 8,2%. Digo... Así es. Y por primera vez, los... Que era medio una cuestión rara, era que los... Venía como ganando mucha participación en el tema de los importados. Ahora se redujo un poco, calculo que tiene que ver obviamente con el tema de que se le bajó, se redujo también la devaluación del dólar, por lo menos en los últimos meses. Ahora igual, cuando uno ve el tipo de cambio nominal, lo que ve es que va... Recuperó bastante terreno. Recordemos que venía... Muchos vienen hablando del atraso cambiario. Recuperó mucho terreno en los últimos dos meses. Pero aún así, el impacto sobre los mayoristas fue menor. Y sí, un 5,5% es una buena noticia teniendo en cuenta que es lo que anticipa de alguna manera lo que puede llegar a ser. No es directo, pero sí lo que va a ser la inflación de octubre, ¿no? El traslado, por lo menos, al público del precio del mes que viene. De este mes que viene. Ahora, ahí en la... En esta inflación dio, te consulto a vos, Cristian, dio bajo el tema de servicios. Es decir, todavía no está ahí... Claro. La quita de subsidios a quienes no pidieron seguir con los subsidios, ¿no? Sí, es verdad. Combustibles y energía no fue lo que más... ¿Y cuándo se instrumenta la quita de subsidios a los que no pidieron? Es una buena pregunta porque estamos ahora... No hay fecha. Claro, estamos en el ida y vuelta de... A ver, este mes ya, para todos los que nos escuchan, ya pueden ir consultando en qué categoría quedaron para lo que tiene que ver con subsidios de luz y gas. Se supone que a partir del mes que viene debería empezar a llegar con los valores ajustados, por decirlo de alguna manera. Ahora, te hago una pregunta, vos que sabes de todo. si yo le saco los subsidios a ese 37, 38%, porque viste que se sumaron 600 mil más que se bajaron para poder comprar dólares. Si yo le saco los subsidios a ese 37, 38% y al resto no, es decir, le subo las tarifas a unos sí y a otros no, ¿cómo cuenta el INDEC? ¿Cuántos... ¿Cómo hace la cuenta el INDEC? ¿Cómo pondera eso? Y eso es un buen punto. Es verdad. No sé todo, ¿ves? Esa no la sé cómo lo va a ponderar. Ni siquiera cuánto, porque además hay otra discusión y no es que quiera salir por la tangente de eso, te reconozco, no sé cómo lo ponderará, pero también hay una discusión que se había planteado incluso cuando apenas asumió Marco Lavagna el Frente del INDEC, que es modificar cómo se mide la canasta básica total y alimentaria. Y esto tiene que ver con que el anterior cambio se hizo al principio con el macrismo y después hubo un aumento tan explosivo de los servicios, recordemos que hubo entre 5.000% y 3.000% de aumento tanto lo que fue en luz y gas, que ganó mucha participación, mucho peso en el presupuesto, para decirlo comúnmente, en el bolsillo, en el presupuesto familiar. Entonces, no se puede medir igual la canasta básica cuando la energía pasó a representar en algún momento el 20% a, en el peor momento del ajuste tarifario, a representar casi el 40% o 50%, casi la mitad de tus ingresos para poder pagar la luz y el gas. Entonces, hay como mediciones que hay que verlas, siempre decimos que lo del INDEC es un promedio, más allá de que deje cosas afuera. Se supone que en mayoristas no deberíamos verlo este aumento porque lo deberíamos ver en todo lo que tenga que ver con cuidado del hogar y servicios dentro de lo que es la canasta básica total. No en mayoristas porque ahí es donde están los precios puros directamente, no importa si están subsidiados o no, no aparece en el mayorista. Te va a aparecer en la canasta básica total. Y habrá que ver con esto si es de vuelta, ¿no? Los que se bajan, los que se anotan, los que no, esto de tener la cuenta abierta o la posibilidad de entrar y salir del esquema hace todo bastante raro y la semana pasada o esta semana, perdón, arranca la del agua. La posibilidad de inscribirse o de rechazar el subsidio para el agua que arrancaría en teoría también en noviembre con poca difusión nuevamente, ¿no? Lo que complica la posibilidad de aplicarlo. Bueno, esto es una crítica recurrente, mejor que hago, pero es necesario porque también para que la gente le dé cierta previsibilidad poderse anotar. Y porque no sabemos todavía si quienes no se anotaron en los anteriores hay un margen que no se enteró o no tiene acceso a cómo resolver. Y cómo juega eso también especulativamente, no me anoto, no me anoto, me bajo hasta que esto se defina, hasta que te llegue la boleta. Sí, es un contexto... Sí, bueno, y el otro tema que claramente va tomando un tamiz político por más que lo quieran lavar, sinceramente yo creo que no lo van a poder lavar porque eso está... Uy, la gente se informa por las redes, todo el mundo se va enterando de las cosas que pasa, a mí me parece... Ya casi me parece estúpido que los programas de televisión no traten esos temas, este... Sí lo está tratando y muy bien C5N claramente, pero digo, todo el mundo se está enterando de lo que ocurre, es que cada vez hay más lazos entre la derecha de Juntos por el Cambio y Milley y el atentado de Cristina. ¿Cómo se van sumando? Ustedes ya lo hablaron, lo digo, si sumás lo de la financiación, sumás la relación del presto, del amigo de Woolrich con Brenda y ahora sumás que el tipo directamente lo aprieta, dice, bueno, que tal persona se haga cargo de... De la defensa. De conseguirme la defensa. Sí. ¿No? Y el tipo dice, ah, no, yo lo vi una vez, lo viste una vez, pero el mensaje, flaco, fue al cumpleaños de tu amigo, ¿qué sé yo? Y que lo vio, claro. Y es casi un apriete, ¿no? Un día, che, hacete cargo, como diciendo, falta que pongan la carta de vos que me mandaste. Claro. Hacete cargo. Yo creo que en realidad hay dos cosas que están quedando cada vez más a la luz en paralelo. Por un lado, los vínculos entre los dirigentes establecidos de la derecha política y este grupo de violentos. Por otro lado, las pocas ganas de la jueza por avanzar en la investigación. Claro. Porque la verdad es que nosotros hace algunas semanas decíamos, no puede ser que todavía no sea llamada indagatoria a la vecina. O de mínima testimonial. Que sí, que sí, o de mínima testimonial, que sí. Ahora, el tipo este que aparece acá vinculado, hace 20 días la jueza tiene esa cuestión. Tuvo 20 días para tirar el teléfono al riachuelo, borrar todos los contactos que no quería borrar. Llamar a alguien para decirle algo, claro. Claro, pareciera como que tiene pachorra la jueza, ¿no? Bueno, pero es justamente Capuchetti la que se negó, la que rechazó unificar las dos causas, la que tiene que ver con el financiamiento de Revolución Federal, con la del magnicidio y es Martínez Di Giorgi, la del financiamiento que le toma la querella a Cristina y dice, bueno, tienen relación estas causas, sin embargo, siguen por separado, y en las dos, la posición de la querella de Cristina es, nos metemos para que esto avance y para poder pedir medidas de prueba que la jueza no está pidiendo. Sí. Y uno podría preguntarse, reflexionando un poco, o sea, si Mauricio Macri tiene a tanta gente agarrada, que no solo no puede tomar decisiones independientes, no solo no puede denunciar que lo están chantajeando, sino que hasta llegan a defenderlo cuando se lo acusa de espiar, ¿no? Sí. Tipos que le ha espiado y que cuando alguien lo acusa de espiar salen a defenderlo, si hay tantos jueces y fiscales que sabemos que fueron apretados por ellos y los que trataron de resistirse fueron echados, ¿por qué no pensar que a este equipo que está investigando le puede estar pasando lo mismo? No es información, simplemente hago una reflexión mirando lo que está pasando en Argentina. Voy a decir al equipo judicial, al fiscal. No sé, no, no, digo... Descartable no es. Yo no sé, ¿viste? Si tienen apretado a tanta gente, este... No sé, o sea, es un país con los incentivos dados vuelta, ¿no? Es un país con los incentivos para que vos no enfrentes a quien realmente está armando un país mafioso, que no lo enfrentes, porque cuando lo enfrentás el tipo te destruye, te caga la carrera, o te mete preso, o te hace cual y cual, y cuando no lo enfrentás tenés una linda vida. Sí. ¿No? Mirá lo que ganan los periodistas que están alrededor de él, cómo se hacen medianamente importantes en el paisaje público personajes de cuarto nivel, un Fernando Iglesias, un Waldo Wall, ¿no? Tipos que vos decís que pueden estar haciendo en primera línea. Y, bueno, o sea, quedando bien con Macri, vos llegás a eso. Y jueces que fueron corridos, o lo que le pasó a Gil Carbó, este, o sea, las personas que se han metido o con Mañeto o con Macri la han pasado muy mal, ¿no? Recordemos Freiler, este, bueno, Afar y Ballesteros, ¿no? Los corrieron también. Claro. Este, entonces, hay un sistema de premios y castigos de esta mafia que está enquistada en la política argentina, que bueno, ¿por qué no pensar que existe la posibilidad también de que ellos se incluyan en eso, ¿no? Digo, el tema de, de, de los, ya creo que son nueve millones en total que le dieron los caputos a este muchacho. Bueno, ahora vamos a ver la, la actuación de la, de la, de los abogados de Cristina como querellantes que le van a pedir ver los muebles, le van a pedir la factura, le van a pedir que este muchacho, el carpintero, muestre, eh, algo, mostrame la, a dónde, a quién le compraste la madera, a quién le compraste esto, o sea, mostrame la traza de la guita, demostrame que no, no, y la verdad que va a ser muy difícil que lo puedan mostrar porque tiene que poner una fecha, tiene que ser una factura, viste que la factura ahora es electrónica, qué sé yo, no lo van a poder mostrar, y la verdad que, si es caputo, ¿quién es el que está pagando eso? o sea, todos los caminos conducen a Roma, si, por varios y diferentes lugares vamos llegando a un mismo territorio, ¿no? Sí, 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 no aparecen otros, ¿no? Qué sé yo, porque uno puede decir, bueno, o sea, aparece Cornejo, no, no aparece Cornejo, aparece Morales, no, no aparece Morales, aparece La Reta, no, no aparece La Reta. Roberto, me hiciste pensar sobre Casal, que es quien tendría que proveer recursos más fiscales, ¿no? Bueno, es el otro lado de Gil Carbó, ¿no? Él está cómodo ahí. Pero él es un procurador interino que se sostiene por la cerrada defensa que hace el PRO de su interinato, digamos, ¿no? Que no quiere discutir un nuevo procurador. Ahora, ¿qué pasa si empezás a investigar al espacio político que te sostiene? ¿No? Digo, si empezás a inmiscuirte en el territorio donde predominan algunas cosas que son macristas, no importa, digamos, como quiénes, o huelen a macrismo, digamos, ¿no? ¿Y el tipo se podría sostener en ese interinato? Es que hay un montón de gente que no se puede ir es como cuando ves esas películas de las mafias que uno dice, che, yo me quiero salir. Le dicen que sí, cuando se da vuelta le pegan un tiro. Claro, hay cosas que no. A mí hay gente que me ha preguntado ¿por qué tal periodista está así? Le digo, porque ya está, está agarrado, no puede salir. Yo sé de muy buena fuente carpetas que tiene Macri de algunos de los periodistas que más cosas sucias han hecho contra Cristina. Ayer me hicieron notar un detalle. Y alguno lo ha confesado, alguno lo ha confesado, me tienen agarrado, no puedo hacer nada. Ayer me hicieron notar un detalle que quizás es algo trivial, ¿eh? No digo que tenga que ver con esto, pero si se fijan en todas las notas que da Macri, tiene una carpetita arriba de la falda apoyada. Digo, lo más probable es que sean datos que tenga anotado para comentar y demás, pero no dejó de llamarme la atención. Y lo otro que me llamó mucho la atención, ayer vi un fragmento de la entrevista que le hizo Cristina Pérez. Hace agua cuando lo sacás medio centímetro del guión. No te digo que te dé una nota a vos, pero este Macri no le puede dar una nota a Marcelo Longobardi. Claro. Marcelo Longobardi lo destruye si lo agarra. No puede, no es que, no es que no puede contestar tres repreguntas. Le hacen dos veces la misma pregunta y la segunda vez se queda callado. Porque no, 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 no tiene manera de salir de determinadas cuestiones. Y eso que le den a dicho, che, mirá que de esto te van a preguntar, ¿eh? Contestá, no puede más que negar todo. Dice, no, no, eso no pasó, no, 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 y después dice, no voy a hablar más de esto porque no, no me, va a tener serios problemas si él quiere volver a ser candidato cuando tenga que salir un poco al mundo. Bueno, pero por eso muchas veces de entrevistas con quienes le dan la respuesta en la pregunta, directamente. pero se le va a achicar mucho. Se le va achicando cada vez más porque dentro de su propia coalición ya hay quienes no se lo dejan pasar de la misma manera. Sí. Digo, de la misma manera que ahora uno prende la nación más y ve una amplia cobertura del conflicto médico en la ciudad de Buenos Aires, a buena hora, lo mismo pasa al revés, esas internas se empiezan a jugar también en los medios de ellos. Claro, sí. Claro. Es muy fuerte, estoy viendo ahora el video de este hombre, este, Carrol, Hernán Carrol, que es el que Zabag le dijo, vos te tenés que ocupar de mi defensa, ahí con Bullrich y Milley, ¿no? Muy fuerte, están los tres juntos, un buen rato, cantando, gritando, qué sé yo, saludándose, abrazándose, es muy fuerte, ¿eh? O sea, está, Zabag Montiel, el que intentó asesinarlo, este que Zabag Montiel dice, vos te tenés que ocupar de sacarme de acá, este, al lado de Patricia Bullrich y este hombre, es muy fuerte, muy fuerte. Tengo algunas cosas para contar, pero las voy a contar el lunes en el destape sin fin. Disculpeme, tengo que jugar. No, no, claro, por supuesto. Claro. Es mi trabajo, ¿no? Tengo que hacer que la gente ponga el destape sin fin el lunes. Pero, muy fuerte sobre este caso, te va a dar, cuando yo lo vi, se me puso la carne de gallina, te juro, y la persona que me lo mostró me dijo, a las que se lo mostré les pasa lo mismo, te da, te baja la presión cuando lo ves. son imágenes, imágenes para ver. Sí, hay cosas muy fuertes, ¿eh? Hay cosas, yo no sé si, o sea, estamos en uno de esos momentos en los que si sale toda la luz es otro país. eso me entusiasma, ¿eh? no sé si, pero da, la verdad, ¿eh? Viste que uno piensa que tiene la piel curtida y qué sé yo, y no es tan así porque bueno, porque estamos volviendo a lugares muy oscuros que hacía mucho que no veíamos, ¿no? Sí. Medio, medio naís de mi parte, pensé, porque sabía en el país que vivía, pero bueno, qué sé yo. Tal vez, Roberto, con la diferencia de previo al macrismo estos temas no estaban en agenda, ¿no? Y el macrismo los instala, los hace, ¿no? Los ejercita, espionaje, encarcelamiento político, lawfare, etcétera, etcétera, y en el post-macrismo no pudimos salir de esos temas, ¿no? Entonces volvemos a qué votamos el año que viene o qué podemos construir para el año que viene con esto que no pudimos depurarlo o sacarlo de una instancia democrática. Sí. Me parece que vos también ahí necesitás que otros se animen un poco. ¿Viste? Por eso hoy hablábamos del tema Mánez y todo eso. Vos necesitás que haya, yo no sé si el radicalismo va a volver a ser popular, te digo la verdad, yo tengo muchas dudas sobre eso. Sí puede llegar a volver a ser uno de los soportes de la democracia. un bastión ético. Pone, no, bueno, qué sé yo, sí, ponelo en ese. La palabra ética me parece como muy grande, pero sí, no sé si puede ser popular, porque las cosas que han hecho, las recetas que han convalidado, lo que hace Morales en Jujuy, lo que le hacen a Miguel, yo no sé si eso es popular, creo que no, y creo que hay lugares en los que no se vuelve. Pero sí pueden ser democráticos señalando aquello que convalidaron un momento y hoy dejan de convalidar. Y está muy bien, porque si lo que dejan de convalidar es la expresión de un delito, eso es democrático, porque dejas de vaciar las instituciones, digamos, ¿no? Ayer, yo te digo, Karina Banfi, las veces que me peleaba con Karina Banfi, digo, conceptualmente hablando, porque creo que alguna vez hemos charlado, pero era mano derecha de Lombardi en una época. Y ahora la vemos criticando el espionaje y diciendo que son delitos. Y yo me levanto y me pongo, me aplaudo. Porque yo prefiero que eso, por lo menos, yo decía, viste, la metáfora era del semáforo. Bueno, nos pusimos de acuerdo en un semáforo, ya es mucho, ¿no? Claro. Después hay que bachear, no hay que bachear, mejor el ripio, todo una discusión. No, pero es compartir un límite. Compartamos un límite. A ver, en cuanto se animen, cinco o seis, digo, la reunión que hubo el otro día en el sur entre jueces y fiscales, entre los capos del lofer, digo, con cuatro o cinco cosas que vos muestres, eso se cae todo, se derriba todo, ¿no? Se derriba todo. Sí. Se tienen que dar vuelta cuatro o cinco que se den cuenta que eso es un peligro. Que ponerlos a esos tipos en el... Porque la verdad es que lo que estamos por hacer los argentinos, o lo que están por hacer los argentinos, es votar un gobierno fascista. Claro. Bueno, es la propuesta de Macri, abiertamente. Entonces, hay que emigrar de lo siniestro a lo respirable. Es que también, y ahí lo hablábamos más temprano, por eso también es doblemente importante que avance la investigación sobre el atentado a Cristina. Por un lado, por lo que fue un intento de magnicidio, un atentado terrorista de gravísima gravedad institucional, valga la redundancia, que amerita una resolución y que no queden dudas. Pero además, porque muchas de las figuras que están apareciendo vinculadas a esta trama de, por lo menos, financiamiento y soporte de grupos violentos de ultraderecha. Después, justamente, si hay una investigación se sabrá hasta qué punto llegue ese entramado y ese vínculo. Pero sin ninguna duda, es de capital importancia que la sociedad argentina sepa, antes de ir a votar el año que viene, si alguno de los nombres que está apareciendo en esas boletas es alguien que está vinculado con esto. Porque no es lo mismo si Macri financió o no a grupos violentos de ultraderecha a la hora de ir a votarlo. Más allá de todas las otras cosas que ya sí sabemos de él y que son un horror. Esto no es una mancha más para el tigre. Es algo que lo transforma en algo cualitativamente diferente. No es lo mismo si Patricia Bullrich está vinculada con esta trama de terrorismo o no a la hora de ir a votar. Entonces, la investigación tiene importancia hacia atrás por lo que significó el ataque a Cristina pero también hacia adelante porque podrían estar involucrados digámoslo así figuras que el año que viene probablemente tengan lugares muy importantes en las boletas y que la sociedad argentina tenga que dictaminar si pone en manos de ellos o no su futuro por lo menos cuatro años. Entonces, lo mínimo que tenemos que saber es exactamente hasta qué punto estaban involucrados en esta trama. Sí, o que en esa misma línea hasta qué punto o de qué son capaces de hacer. Porque eventualmente si vos confirmás una conexión en ese financiamiento o en esa instigación lo que tenés es cómo construyen o cómo destruyen una candidata que es la que mejor les mide como posición. Más allá de que el votante Macri no la va a ir a votar a Cristina si sería su forma de eliminación política de su adversario. Cristina es hoy el obstáculo más importante que tiene esta derecha para dar vuelta al país y construir eso que ellos quieren. Claro. Este y y yo creo que por eso la quieren matar. Gracias. Gracias.